Última hora Última hora Última hora El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, a solicitud de la Secretaría de Salud, determinó extender hasta el 3 de mayo la alerta roja para los 18 departamentos de Honduras a partir de la una de la tarde de este domingo 26 de abril. La medida está basada en el artículo 4, inciso 2, y los artículos 41 y 45 de la ley de SINAGER. Fue determinada en seguimiento a las acciones de contención para evitar la propagación del COVID-19 en varios departamentos del país. La alerta roja tiene como objetivo facultar al gobierno central para que realice acciones tanto a nivel nacional como local que permitan minimizar el impacto de la emergencia por COVID-19 en la salud de la población hondureña. Además, autoriza a las instituciones del SINAGER para que continúen con la habilitación de áreas de alojamiento masivo para extender casos de sospechosos de COVID-19, así como acciones de respuesta para el abastecimiento de insumos en la red hospitalaria y la facilitación de alimentos en los hogares más vulnerables del país. SINAGER mantiene vigente la prohibición de eventos que impliquen la concentración de más de 50 personas, medida que se aplica a los centros de trabajo públicos y privados autorizados. También deben operar cumpliendo los mecanismos de protección para sus empleados y clientes. En este sentido, las instituciones públicas y privadas están obligados a facilitar a sus empleados mascarillas, gel antibacterial para la toma también de temperatura, espacios para el lavado de las manos y jabón y otras medidas sanitizantes que impidan el contagio del COVID-19. A la ciudadanía en general se les recuerda que deben utilizar mascarillas y gel antibacterial cuando realicen acciones comerciales, ya que los supermercados, farmacias, gasolineras y bancos no deben permitir el ingreso de ciudadanos que no cumplan con las medidas de bioseguridad. En el cumplimiento o retraso del acatamiento de antes expuesto en materia de riesgos, se implica la responsabilidad administrativa y civil y penal para los infractores, ya sean personas jurídicas o naturales. Honduras, quédate en casa. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 26 de abril del 2020. A continuación, le cedo la palabra al Comisionado de Policía, Yair Mesa, con las disposiciones de circulación para la ciudadanía. Gracias. Gracias, señor Ministro. Muy buenas tardes. El día de hoy se han tomado decisiones muy importantes para la circulación de todos los hondureños. La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras y en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, cumpliendo con las instrucciones precisas del Gobierno de la República, continuando con su plan para reducir el contagio del COVID-19 mediante el distanciamiento social obligatorio, ha decidido extender el toque de queda absoluto, verificando que se cumplan las medidas de restricción de circulación de personas que visiten los establecimientos habilitados para atender clientes. A la opinión pública comunica, primero, para lograr un mayor control preventivo del contagio del COVID-19, se determinó ampliar el toque de queda absoluto vigente desde el domingo 26 de abril a las 3 p.m. hasta el día domingo 3 de mayo del 2020 a las 3 p.m., segmentando a la población conforme a la terminación de los dígitos de su tarjeta de identidad, pasaporte o carnet de residentes para extranjeros, para que puedan abastecerse de alimentos, medicinas, combustibles e insumos en ferreterías, realizando sus trámites de manera ordenada ordenada durante los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde, quedando de la siguiente manera, lunes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, terminación 1 y 2, martes, terminación 3 y 4, miércoles, terminación 5 y 6, jueves, terminación 7 y 8, viernes, terminación 9 y 0, los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, atención especial de 7 de la mañana a 9 de la mañana, en supermercados, así como en farmacias, y en los bancos de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Segundo, esta medida es aplicable para supermercados, gasolineras, farmacias, bancos, cooperativas y ferreterías, los cuales permanecerán abiertos únicamente durante los días programados, dotando de manera obligatoria a sus empleados de mascarilla, gel de mano, y en las entradas uso de termómetros para control de fiebre, para ser atendidos los clientes deberán portar mascarilla de manera obligatoria. Tercero, los días sábados y domingos queda prohibida la circulación de vehículos, salida de personas a nivel nacional, salvo las excepciones ya establecidas en el Decreto Ejecutivo PCM 21-2020, quienes deben justificar ante la autoridad competente su movilización, portando su identificación y respectivo salvoconducto vigente durante esta emergencia. Cuarto, estas medidas no son válidas para los municipios del Departamento de Colón, Cortés, el progreso del Departamento de Lloro, y a partir de la fecha, según Decreto PCM 036-2020, se suma el municipio de La Vega, Santa Bárbara, quienes comenzará circulación a partir del día de mañana, 27 de abril, con la terminación número 6, tal y como lo establece el calendario de circulación para este sector del país. Cinco, los salvoconductos otorgados por el Comité de Excepciones siguen vigentes. Actualmente se está revisando de manera exhaustiva cada uno, para identificar algunos que han sido clonados a diferentes de los otorgados por otras instituciones las cuales serán decomisados. La Policía Nacional de Honduras reitera que las medidas aquí descritas tienen como fin único la preservación de la vida, así como la intensificación de acciones para que la población acate las recomendaciones giradas por la Autoridad en Prevención del COVID-19. Por lo que se les recuerda que el uso de las mascarillas es obligatorio al salir de sus casas. En lo total, 26 de abril del 2020, nuestro compromiso es servir y proteger.